Bueno, Alberto, Ildefonso, David y los colaboradores de la mesa, ¿qué estamos haciendo mal? Es decir, ¿qué pasa, qué estamos haciendo mal para que, a pesar de que se dice que la verdad siempre prevalece, ahora mismo, la mentira de la leyenda negra, ese invento histórico, partidario e interesado, no sé si nos está comiendo la tostada, pero desde luego está provocando que incluso presidentes de países, como hemos escuchado antes, a López Obrador, hable en los términos en los que están hablando. Adelante. Bueno, yo quería decir algo al respecto. Yo, personalmente, no creo que podemos seguir o debemos seguir culpando a España de los males que nos asolan en nuestros países. Pero eso sí, se ha hablado aquí de la parte geopolítica, de la hispanidad. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la mayor parte de los países, o muchos, están en las dictaduras. Y es una parte negativa cuando hablamos de la hispanidad. Tenemos el caso de Guinea Ecuatorial, una dictadura. Tenemos Cuba, Venezuela. Y son aspectos muy negativos cuando nosotros estamos intentando hacer que se vaya expandiendo más lo que es la hispanidad. Bueno, en esa parte tenemos que hacer un gran trabajo. Tenemos que trabajar duramente y España, como la madre patria de todos nosotros, tiene que trabajar para que haya democracia en esos países. Yo sé que no es nada fácil, pero lo tiene que intentar España. Porque esas dictaduras hacen que las cosas no funcionen bien en nuestros países. Y es difícil, por ejemplo, el caso de Guinea Ecuatorial. Bueno, por ejemplo, cuando yo he enviado a la gente que vamos a hacer un programa hablando de la hispanidad, ha habido gente que a mí me han preguntado, ¿por qué quieres hablar de la hispanidad si es que España no está para la labor de... ¿No se me ve? ¿En serio? Se te oye, se te oye. Bueno, que España no está para la labor de que haya democracia en nuestros países. Bueno, yo personalmente estoy diciendo que, como lo he dicho al principio, no debemos culpar a España de todo. Pero también España tiene que jugar un papel muy decisivo en esos casos. Porque la verdad sea dicha, nadie quiere tener un padre o una madre débil. Ahora, si España sigue mostrando señales de debilidad, entonces pueden haber consecuencias con eso. Muchos países hispanos podrían seguir el rumbo de Filipinas. Y eso no sería bueno para España. Alberto. Pues, mira, yo, sinceramente, el problema de la hispanidad, o dos de los más grandes problemas de la hispanidad, son dos yugos. España está subyugada política y económicamente a Estados Unidos. Y el mundo está subyugado, incluyendo España y todo el mundo hispano, está subyugado culturalmente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque carecemos de una industria cultural del volumen, del tamaño y de la influencia de Estados Unidos. No tenemos un Hollywood cuando tenemos un mercado para alimentar a un Hollywood a dos y a tres. consumimos productos culturales de las culturas que, históricamente, el denigrarnos ha sido una estrategia y un arma de guerra. Sí, sí, coincido completamente con la última intervención de Alberto. Entonces, evidentemente, es una guerra cultural y esa guerra cultural empezó con Guillermo de Orange, prácticamente, en el siglo XVI, que empezó precisamente en Flandes, ¿no? Y toda esa leyenda negra, con el caso de Antonio Pérez y todo esto, ¿no? Y, desde luego, continuó después, tanto por Inglaterra como por Francia, además, ¿no? Y luego, obviamente, por los propios países hispanamericanos, como hemos visto con la intervención del compañero uruguayo. Es decir, se necesitaban autofirmarse. ¿Y cómo se autofirman? Bueno, pues, vamos a diferenciarnos con lo que había y vamos a echarle la culpa de todo lo negativo a lo que había antes. Entonces, mientras no entendamos que la guerra es una guerra cultural y tengamos las herramientas para poder defendernos y participar, digamos, como mínimo en cierta posición de fuerza respecto a, efectivamente, yo creo, al mundo, sobre todo el mundo anglosajón, que es el que domina estos aspectos culturales, pues no tenemos nada que hacer. Y luego, en el terreno geopolítico, ¿no? Mientras, digamos, el mundo hispanoamericano, el mundo hispano, no comprenda que tiene que participar de una manera mínimamente articulada para tener una voz propia en un mundo global donde no significamos nada, siendo una civilización prácticamente, si incluimos a Portugal, de mil millones de personas, pues entonces no hay nada que hacer. Gracias.